Díname Con el poder del Espíritu Santo Levántate, ánimo Alaba y gózate en el Señor con la música y la palabra Díname ¡Qué rico! Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre Rayito ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están sus Mercedes? ¿Cómo están? Bueno, disculpen ustedes, estábamos en una fiesta ya de viejitos El cumpleaños de la mamá de Padre Jorge Bueno, pues hacerle una fiestecita, pero ahora sí que una botana con la doñita Porque bien ocurrente Y eso que nos juntó doña Catalina, porque si no Imagínate, negrito Se nos arma Clamado, clamado al Espíritu Santo Clamado, clamado al Espíritu de Dios Bueno, pues entonces Vamos a hacer esta introducción Jesús, Señor mío, yo creo que tú estás aquí Real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma Más ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón Y Como si ya te hubiese recibido, yo me abrazo y me uno enteramente a ti Oh Jesús mío, no permitas que jamás me separe de ti por el pecado Amadísimo Jesús Que tu poderosa sangre de liberación, sanación y redención derramada por nosotros Combata el enemigo de mi alma, en mi cuerpo, mente y espíritu Aleja de mi ser todo, dardo, incendiario y venenoso Del maligno No nos dejes caer en tentación por tu gloriosa sangre redentora Líbranos de todo mal Amén Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios No desprece las súplicas que hacemos en nuestras necesidades Antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen llena de gloria y bendición Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti llamamos Los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos y mendirando en este valle de lágrimas Ea pues Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro muertos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente Oh piadosa, oh dulce, siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén Amén, 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 amén Omnipotente y sempiterno, Papá Dios Tú eres nuestro refugio, fortaleza, mira por piso al pueblo que a ti clama y por la intercesión de la gloriosa e inmaculada siempre Virgen María Madre de Dios de San José, su esposo y de tus santos apóstoles Pedro y Pablo Gracias Y de todos los santos, escucha misericordioso venido en las súplicas que te dirigimos pidiéndote la conversión de los pecadores La exaltación y libertad de la Santa Madre Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor Amén San Miguel Arcángel, defínenos en la batalla, cede nuestro amparo contra la maldad Y hace chances del demonio, reprímale Dios, pedimos suplicantes Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja el infierno con el divino poder A Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas Amén Amén Corazón Sacratísimo de Jesús Ten misericordia de nosotros Corazón Sacratísimo de Jesús Ten misericordia de nosotros Corazón Sacratísimo de Jesús Ten misericordia de nosotros Y que las almas de todos los fieles y difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz Así sea Así sea Y ahora, la misericordia de Dios La misericordia de Dios La misericordia de Dios La misericordia de Dios es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios Si, caminando en el Señor tendrás alegría Hermano querido Hermana querida Así, caminando en el Señor tendrás alegría de Dios Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena es de gracia señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Roga por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Amén, 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 amén Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponce y Prato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó dentro de los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde ahí he de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos, el prono de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Amén Amén Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma La divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo En expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad De tomadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo Dios, santo inmortal, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, yo confío en ti. Oremos, 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 oremos. Papá Dios, cuya misericordia es infinita y cuyo tesoro de compasión es inagotable. Míranos poderosamente y aumentanos tu misericordia, con el fin de que en los momentos difíciles ni desesperemos ni nos desalentemos, sino que con la máxima confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén, amén, amén. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Pues, antes de iniciar el trisagio, saludamos a Madre Yasmín Pabón Beltrán. ¿Cómo está mi monjita? Muy bien, gracias a Dios saludamos a cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Les damos la bienvenida y les invitamos a que se comuniquen con nosotros, a nuestros números de teléfonos 689-73-90-91 y 92, también por nuestra página de internet www.montemaria.org. En Casitas Sagrados Corazones se pueden comunicar al 619-420-1538 o en Denver Compili al 722-29-5642. Y así vamos a saludar a nuestros hermanos que están a través de nuestra página, nuestros hermanos en Inglaterra, Francia, Holanda, Canadá, Alemania, Estados Unidos, Costa Rica y, por supuesto, parte de la República Mexicana. Muy buenas tardes y bienvenidos. Ay, se apagó. Estaba yo ensayando. Estaba ensayando. Tú no entiendes eso. Junto a ti, al caer de la tarde y cansados de nuestra labor, te ofrecemos con todos los hombres el trabajo, el descanso, el amor. Con la noche las sombras nos cercan y regresa la alondra a su hogar. Nuestro hogar son tus manos, oh Padre, y tu amor nuestro nido será, cuando al fin nos recoja tu mano, para hacernos gozar de tu pan. Reunidos en torno a tu mesa, nos darás la perfecta hermandad. Te pedimos Señor que nos nutra, con el pan que del cielo bajó, y renazca en nosotros la vida, con la fe, la esperanza, el amor. Con la fe, la esperanza, el amor. Todo fiel cristiano está muy obligado a tener devoción a la Santa Cruz de Jesucristo, nuestra luz pues en ella quiso morir para no redimir de nuestro pecado y liberarnos del enemigo malo. Y por tanto, te has de acostumbrar a asignar y santiguar haciendo tres cruces. La primera en la frente, para que nos libre Dios de los malos pensamientos. La segunda en la boca, para que nos libre Dios de las malas palabras. Y la tercera en el pecho, para que nos libre Dios de las malas obras, de los malos deseos, diciendo así, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Libre al Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén, 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 amén. Y acuérdense, en peligro de huy, 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 no te tardes, que ya no se tarda mucho. Dios mío, perdóname. Dios mío, perdóname. Dios mío, perdóname. Amén. Ya se va el sol de fuego. Tu unidad, luz, pereza, eternidad, santa, infunde tu amor en nuestras mentes de mañana y de tarde, rogamos. Que nos lleves a alabarte en el cielo con himnos reverentes. Al Padre, al Hijo y a ti, Divino Espíritu, siempre la gloria. Que hasta aquí sea dado eternamente. Amén. Amén. Y a Papá Dios lo adoramos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena es de gracia. El Señor es contigo. Bendita es entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos. Amén. Piquis. Cantamos. Cantamos. Con los serafines, querubines y tronos. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos. Llenos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, oremos, oremos. Oremos. Papá Dios Omnipotente y sempre eterno Papá Dios Que con tu unigénito Hijo y con el Espíritu Santo Eres un solo Dios Uno en esencia tiene las personas Yo te adoro, venero y bendigo Con las tres angélicas jerarquías Y con los tres coros de la primera Amantes, serafines, sabios, querubines Y excelsos, tronos te aclamo Santo, santo, santo Poderoso y eterno Padre del Verbo Divino Principio del Espíritu Santo Señor de los cielos y tierra A quien sea la gloria por los siglos de los siglos Amén Bendita sea la vida, pasión, muerte Resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores y angustios Santísima Madre la Virgen María Siempre santa, indivisible Te adoro profundamente Os amo intensamente Os agradezco perpetuamente por todos Y en los corazones de todos Amén Adivino vive Señor Jesús A ti la gloria y el poder Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Oréis siempre por los siglos y los siglos Amén Y cantamos con adominaciones virtudes y potestades Santo, 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 santo Señor Dios Señor Dios Señor Dios Señor Dios de los ejércitos Llenos de esta en los cielos Y la tierra de nuestra gloria Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Tempidad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Divinísimo Baby, sabio y soberano, divino Baby, hecho hombre por nosotros. Que con tu eterno Padre y el Divino Espíritu eres un solo Dios, uno en esencia entre las personas, yo te venero, bendigo y adoro con las tres jerarquías de los ángeles y con los tres coros de la segunda dominación, virtudes y potestades te aclamo. Santo, 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 omnipotente, verbo divino y unigénito, Hijo de Dios, principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, bendita sea la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustios, Santísima Madre, la Virgen María. Siempre santa e indivisible, te adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Amén, 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 amén. Y al amor le decimos, ven, 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 Espíritu Divino, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y cantamos con los principales arcángeles y ángeles. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, que nos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, fuerte, santo, inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Urimus, urimus. Amante, Dios, Espíritu Santo, amor divino, que con el eterno Padre y su unigénito Hijo eres un solo Dios, uno en esencia y trío en las personas. Yo te bendigo, adoro y venero con las tres jerarquías angélicas y con los tres coros de la tercera, principados arcángeles y ángeles, te aclamo, santo, 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 divino amor y suavísima unión del eterno Padre y del Hijo, presidido en el amor de uno y otro, Señor de los cielos y tierra. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias, Santísima Madre la Virgen María. Siempre, santa, indivisible, te adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Amén, 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 amén. Bien, pues vamos a hacer, oh divina providencia, y entramos con Mateo 11, 28. Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, oh divina providencia. Oh divina providencia, yo te pido noche y día, que nos mandes el sustento por los ruegos de María. Que nos mandes el sustento por los ruegos de María. Bien, pues vamos a hacer, oh divina. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, que mi yugo es suave y mi carga es ligera. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Y así vamos a incluir las intenciones de Patricia de Estados Unidos, pide por la sanación y liberación del colismo de Miguel, por la conversión y protección de sus hijos, también Betty Cortés de México, dice por las familias Comez Carvajal, Hernández, Coronado, y por todos sus familiares vivos y difuntos, también por el eterno descanso de sus familiares, de la familia Cortés Hernández, Corona, y por la señora Mónica que está secuestrada, dice. Y también por el niñito Pablo y por todos sus seres queridos. María Guillén del Soler, pido por mis hijos, mis familias, para que Dios los proteja de esta pandemia, para todo México, en especial por Tijuana, y todos los enfermos, moribundos, sacerdotes y la paz del mundo. Gracias y bendiciones por todas sus necesidades e intenciones. Catalina Costa de los Olivos, pido por las necesidades propias y por la salud de la familia Pérez Franco, y por César sus necesidades, sus hijos, Rocío, por César sus trabajos, sus necesidades, por el eterno descanso de su esposo Pablo Pérez Acosta, su hermana Juana María Costa, los ánimas benditas, las necesidades de la misericordia de Dios, Dios los bendiga. Por todos los niños y los abortados, pide por la paz del mundo, la COPS, y todas las intenciones de su corazón. También vamos a incluir por acá las intenciones de que nos mandan por WhatsApp, dice. Hola hermoso equipo de Montemaría, buenas tardes. ¿Se acuerdan de la oración que les he pedido por mi hermana María Lozano? Ya le detectaron a través de estudios su mal. Tiene una bacteria y muy peligrosa que le está comiendo sus nervios, y es por eso que ya no puede caminar. Y le acaban de hospitalizar en la ciudad de Puebla. Les pido su oración. La van a tener tres días hospitalizadas. Muchas gracias por sus oraciones. Dios los cuide y los libre de todo peligro. Tenemos por aquí, dice. Soy Rocío Abías de Pachuca Hidalgo. Pido por la niña Amaya, que está malita de su operación, que se recupere pronto. También pide por su salud de ella, la de su mamá y la de sus dos hijos. También por el eterno descanso de su papá, por su esposo, por su eterno descanso, y por todos en Montemaría, todos los enfermos del mundo. Tenemos aquí a García López. Dice bendito, bendiciones Padre, Padrísimo, Madre Areli, Madre Esmini. Aquí estamos en esa bendita e inoblada tarde, dando gracias a Dios por su misericordia. Pidamos por todos en Montemaría. También tenemos por acá a Madre Tere, que se reporta de Chula Vista. Y saludos a todos por allá. Claro que sí, saludos para allá. Tenemos por aquí también a las intenciones y necesidades de la familia Hernández, pidiendo por sus hijas, sus necesidades e intenciones, especialmente por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todas sus necesidades e intenciones, especialmente por todas las benditas ánimas del purgatorio. Tenemos por acá también a nuestros hermanos en Facebook. Tenemos por acá a Chayito López, por toda su familia, sus necesidades e intenciones, por todas las almas benditas del purgatorio. Consuelo Villegas Ornelas, por toda su familia, sus necesidades e intenciones. También tenemos a Josefina Peña Bañales, dice, por las ánimas benditas del purgatorio, especialmente por las más necesitadas en tu divina misericordia. Y los niños no nacidos. Norberto Valiente, emisión, salud valientes, dice. Noelia Santos, gracias, señor, por esta tarde. También tenemos a Josefina, es por la salud de los enfermos, el COVID. Claudia Estrada, dice, amén, por todas sus necesidades. Manuel Cortés, dice, bendiciones, hermanos. Dios los bendiga grandemente. Saludos. Tenemos por aquí a Josefina Pena Bañales, por el eterno descanso de Sor María Hernández y Berta Bañales. Abril Santana, por la sanación de los enfermos del virus. Elvira Juárez, gracias, señor. Y se te pido por la conversión de Andrés Román Juárez y Francisco Javier Luis Ángel, y por la conversión de Andrés Román Pérez. Isabel Álvarez, por Rafael Serna, que Dios lo tenga en su la gloria. Saludos y bendiciones, Salinas, California. Es de la Maris Querejeta, dice, hola, buenas tardes, Padre Rayito, desde Argentina. Dice, buenos aires, lemnus desde casa. Tenemos a Isabel Álvarez, por toda su familia, el mundo entero, y por Jesús. Tenemos por acá a Estela nuevamente, por el padre Alejandro Zelaya, por su salud. Se ha internado por el virus para que se recupere pronto. También por su mamá Coca. Salud, Victoria, Liberación. Mota Hernández, por toda su familia, sus necesidades. Esperanza Muñoz, también tenemos por acá a Margarita Rocha. Buenas tardes, Padre Rayito, Madre de ellas, mil bendiciones. Marta Lucero, Franco, gracias a Dios por todo y perdón por todo. Ten misericordia de las almas de nuestros hermanos que mueren en accidente de todo tipo. Mota Hernández, saludos para todos. Que Dios los llene de bendiciones. Muchas gracias. Dora y Cuyín, Iraíz Pérez Cabrera. Tenemos por acá. Por el ministro de la Eucaristía, Javier Garay, que está internado por el virus para que se recupere pronto por la salud de Victoria. Liberación por su mamá y también por todas sus necesidades. Iraíz Pérez Cabrera, por todas sus intenciones. Leonor María Bajaña, por todo el mundo. Dionisio Cruz, por todas sus intenciones. Socorro Ramírez, por la unión familiar. Iraíz Pérez Cabrera, dice, buenas tardes, Padre Rayito y familia evangelizadora. Saludos, bendiciones, linda tarde. Dios los bendiga. Gracias. Chayito Martínez, dice, señor, te pido por todos mis hijos, dame las fuerzas para que pueda ayudarlos a salir de este problema. Chío López, y buenas tardes, Padre Rayito y Madre, ella es mi madre, Madre Ali y a todos. Mari Jiménez, señor, misericordia, señor de las familias, liberación por tu infinita misericordia. Berta López, buenas tardes, Padre Rayito y Madre, Dios los bendiga. Tenemos a Chayito Martínez, dice, pido por el cumpleaños. Desde nuestro párroco, Jaime Núñez Calván. Isabel Sánchez López, buenas tardes, Padre Rayito y Madre Yasmin. También tenemos a Pilar Olmos, Castañeda, dice, buenas tardes, Padre Rayito y Madre Yasmin, Madre Ali, que Dios los bendiga a todos ustedes en Montemaría. Doy gracias a Dios por un día más de vida. Para mis hijos, nietos y para mí, dice, pido a nuestra Madre Santísima que interceda por las almas benditas del purgatorio y todos los enfermos del mundo. Por todos los sacerdotes, médicos, enfermeros, enfermeras y toda mi familia. Claudia Estrada Mojica por todas sus intenciones y para gloria de Dios. Por las almas del purgatorio para que descansen en paz. Salud a los enfermos de este virus y también a los demás y de los demás enfermedades del cuerpo y alma. Claudia Estrada por todas las almas del purgatorio. Berta López, Madre Santísima, en tus manos pongo todas mis necesidades e intenciones. Tenemos a Claudia, bueno, ya dijimos ella. Linda Herrera, Claudia López. Bolívar Ordoñez, Morintamía, darte gracias y un nuevo día de vida. Pedirte, tengas piedad y me ayudes a conseguir un trabajo. Gloria Ortiz, la ofrezco y se por el eterno descanso de mi papá. J. Cruz Ortiz. Elvira Juárez, también tenemos a Tavo Cardona. Por la familia y sus hermanos, por su familia y sus hermanos, también por el eterno descanso de sus padres y todos los enfermos. Berta López, conversión de su esposo. Durán Flores, Ana, señor, pido por la conversión, mi conversión y la conversión de mis hijos. Mis padres y hermanas, ten piedad y misericordia de todos y todos tus hijos en este valle de dolor. A Bolívar Ordoñez, tenemos a María Elvia Camacho Sánchez, señor, dice, no sé qué es lo que quieres para mí, quieto. Quiero hacer tu voluntad por todas sus intenciones. Tenemos a Tommy Valenzuela Ramos, dice, por la salud del meño, ten misericordia de él y dale sanación. Antonia Murillo, también tenemos a Ana María Castillo, Rodrigo Tellas, dice, señor, bendice los hogares que no tienen para comer y no tienen trabajo. Cúbrelos con tu sangre preciosa, derrama para el perdón de nuestros pecados. Gaby Rivera, por la protección de su familia, de cuerpo, espíritu, Dios los bendiga a todos. Antonia Murillo, misericordia. Berta Carrete, pido a Dios por la santificación de los sacerdotes. Briseida García, Tommy Valenzuela, por todas las embarazadas, especialmente mi hija, la Chelice, la Fabiola y la Dara, que están en días de dar a luz. Fortalécelas para que todo salga bien en su parto. Bendiciones. Wanda Santiago, por la conversión de sus hijos. Tommy Valenzuela, por Erramos, por todas sus intenciones. Francisco Moreno Peña, Dios los bendiga. Y Montemaría, gracias por sus oraciones. Wanda Santiago, por todos los enfermos de cáncer. María Luisa Montes, amén, gracias. Esbia Esbaide Gutiérrez, saludos cordiales a Dios. Dios los bendiga, padre, rayito, madre, y es mi. María Jiménez, libera, señor, mi familia Jiménez Rojas. Lávanos con tu sangre preciosa. Antonia Murillo, señor, te pido por la salud de que presente este momento, que están haciendo una biopsia a un niño de siete años de edad, que no sea el cáncer. Tenemos por acá, Chayito Martínez, Antonia Murillo, Jacinta Arellanes, dice buenas tardes a todos en Montemaría. Dios los bendiga. Pido por todos los enfermos, ánimas benditas del purgatorio, santidad de los sacerdotes. Carlos Dávila, por toda su familia. Dávila Sánchez, Durán Flores. Ana, dice saludos desde El Salvador. Carlos Dávila, también tenemos por acá a Yolanda Melqui Chávez, buenas tardes, casi noches desde Lima, Perú. Dice los saludos cordiales para todos ustedes, me acompañan noche a noche. Bendiciones, padre Rayito, dice recién los conozco, son geniales. Gracias, bendiciones. Carlos Dávila, Ana María Castillo. También tenemos por acá, Ana María nuevamente, Chayito Martínez, padre Rayito Pidor, su oración. Mis hijos están en problemas de droga y alcohol, por favor, oración para ellos. Ana María Castillo, Arturo Cruz, Mari Jiménez, Ana María nuevamente. Carlos Dávila, Antonia Murillo. Tenemos a Carlos Dávila, que pedía por su familia. Dávila Sánchez, Gisela Venegas. Buenas tardes, padre Rayito, madre Esmí, madre Elito, Dios los bendiga. Pido oración por la salud de mis padres, María y Roberto, por la salud de Carlos Romero, que tienes unos síntomas del coronavirus. Ojalá salga negativo en la prueba. Pido oración por él, por su sanación y por todas mis necesidades e intenciones. Yolanda Melqui Chávez, dice, por mi salud y la de mi mamá Guadalupe, por mis hijos, mis nietos, los ruegos, oraciones sanadoras. Así se para mi persona sufro de lumbalgia y fribomialgia, ciática de la columna y cadera. Padre Dios, alivia mis dolores mentales y físicos. Gracias, bendiciones. Antonia Murillo, Dios la vi y la virgen de la sanación. Mayala López, por todas intenciones. Guadalupe Arellanes, buenas tardes para todos en Montemaría. Les pido una abracción para mi hermana Jacinta Arellanes, para que pronto la puedan operar de un tumor. Y por la señora Julia Carrillo, que está internada en un hospital. Tomi Valenzuela Ramos, gracias, bendiciones. Mayala López, también tenemos Alma Ramírez, Carlos Ávila, María Pía Caballero, Chenchere Quereque, Familia Cortés Hernández, Colón Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdón, de nuestros muchos pecados. Isabel Álvarez, por el Papa, por todos los sacerdotes y por el mundo entero. Saludos y bendiciones, Salinas Cruz, California. Anton Rousseau, dice, por el eterno descanso de mi esposa Blanca, Esperanza y buenas, muchas bendiciones a mis hijas, Alison y Leslie desde Perú. Chio López, por la salud espiritual de sus hijos, hermanos y sobrino, por su mamá, por su abuelita, sus tías y por el mundo entero. También tenemos por acá a Chenchere, bendiciones para todos ustedes y los más necesitados. Pacho Ramírez, buenas tardes, Padre Raíto y Madre de Dios los bendiga, pido por todos los enfermos y hospitalizados. También tenemos a Juana Ochoa, por todas las intenciones. También vamos a incluir a Ruth López de Torrón, Coahuila. Coahuila, dice, Padre mío, Señor mío, te pido por el eterno descanso de José Alberto, perdón, José Alfredo López Arellano, bendiciones. Tenemos por acá también las intenciones y necesidades de alma. Pide oración para todo el mundo, para toda su familia, sus necesidades e intenciones. Dora Guzmán de San Isidro, dice, por la salud y pronta recuperación de su hermano Rafael Guzmán. Por todos los enfermos, todos ustedes, por el eterno descanso de su papá, por la salud propia, ánimas benditas, por todas las intenciones de su corazón. Dice, por la paz del mundo, conversión de los pecadores. Linda de Chulavista, dice, hola padre y madre, dice, buenas tardes. Pregunta la señora Berta, dice que a su papá le picó una araña, que si le puede dar el Claudio. Si es posible, bendición para imágenes, medallas, bendiciones y gracias. Gracias. Y tenemos... Si le puede dar el Claudio, por supuesto. Y pues ahí necesita un suero o... El ajo es buenísimo. El ajo es buenísimo. Sí. ¿Qué más? Tenemos por acá también algunas que nos acaba de llegar. Tenemos por acá las intenciones y necesidades de que nos llegaron por acá de... Pacho Ramírez, saludos desde Medellín, Colombia. Margarita Valle, gracias a Dios por su divina providencia. Margarita Perales Pérez, por la salud de José Luis Padilla Sánchez. Tenemos las intenciones de Margarita Perales por sus hijos, hermanos Padilla Perales. María López, Juan Cruz, por su familia y por Dios Todopoderoso en ti confío. Sonia Carreo, dice por la salud de toda la familia Novoa Correa, Grisales desde Colombia. Gracias, bendiciones. Juana Ochoa, se pueden bendecir unos sacramentales y un vale monjita. También Rocío Aviat, muchas gracias, Padre Rayito, porque ofreció la misa de las seis de la mañana por la niña de dos meses, que es agrave de la operación de su corazoncito. Rocío Yan, dice buenas tardes, Padre Rayito. Y seguimos pidiendo porque, pues, lo importante, repito, que le bauticen, ¿sí? Ahí la enfermera puede, con suero, puede darle el bautismo. También tenemos por acá a Ismaela Beltrán, por todas las almas del purgatorio. Juana Ochoa, gracias, saludos. Soy Ismaela Beltrán, buenas tardes, Padre Rayito Madresmin, bendiciones. Leti Romero, por la familia Rubio Villalpando. Rocío Yan, Padre Rayito Madresmin, pido oración por mi cuñado David Muñiz Molina, no ha podido conseguir trabajo. Tomi Valenzuela, o así sea, Leti Romero, por Arturo que está en cirugía, bendición, por favor. Por Gisela Martínez, por todos los sacerdotes, por nuestro Papa Francisco, todos los enfermos y por los agonizantes y por todas las familias. Rocío Flores, oración por el matrimonio de su hija Fabiola que está en crisis. Puede ser una oración por ella para que Dios le dé fuerzas. Gracias y Dios los bendiga a todos en Montemaría por todas sus intenciones y necesidades. Y tenemos por acá también las intenciones de Gaby Rivera. Dice, escuché a un padre que las misas por televisión no son válidas. ¿Me puede disipar esta duda? Gracias, bendiciones. Pues miren, la cosa está en la intención. Y si la misa está, estoy en el Ártico y son seis mil kilómetros de distancia, pues vale, por supuesto. Sí, ahora, si puedo yo asistir a misa en vivo y a todo color, pues a todo dar, sí. Depende de su intención. Tenemos a Berta Salgado, dice bendiciones también para usted, padre. Berta Salgado, tenemos por acá también a Pacho Ramírez, en acción de gracias por la cirugía de su hija. Por todas sus necesidades e intenciones. Y así vamos a incluir las intenciones y necesidades de cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Bien, voy a adelantar un poquito, pero, señor Jesús, en tu presencia real y verdadera eucarística, derrama tu gracia y tu bendición en estos sacramentales, agua, sal, aceite, en estas medicinas, en estos tratamientos, en nuestros hermanos enfermos. Señor, que Padre amoroso, que con tu poder todos los santificas, derrama tu gracia y tu bendición en estas imágenes de nuestro Señor Jesucristo, de la Santísima Virgen María, de los ángeles, de los santos, de todos, dales tu gracia y tu amor, tu misericordia. Amén. Amén. Muy bien, gracias, señor, bendito seas. Y bien, tenemos aquí a Madre Arely, con anhelo de eternidad. Llegó una pregunta, Tere Gómez de Gil, dice, ¿cómo se ayuna con pan y agua? ¿Cuántas veces se puede comer pan y sería bolillo, verdad? Pues sí, todo el que guste, sí, es pan y agua, sí, quiere hacer el aire. Bueno, de preferencia el pan que le llamamos virote, bolillo, pan de sal, pan francés también ese. Bien, Madre Arely, y ahora Almita Watson, también Almita Watson me hacía una pregunta sobre la misa tradicional, dice un señor de Adoración y Liberación, pues no todas las misas tradicionales serían, si en el momento, no en todas las, hay unas partes que se dicen en silencio y otras que se participa con la gente, como el año es de Equitoris Pecatamundi. Pero también en el momento, cuando se hace oración por la iglesia, decía este señor Jaime, creo que se llama, sobre el nombre del Papa. Papa, si nosotros sabemos que está por ahí, que no, si estamos en la parte tradicional, pues no mencionar el nombre del Papa, en este caso. Sí, entonces, pues, pero si usted va también de buena fe, buena intención, pues claro que sí vale. Bien, Almita Watson, para quitarle el sabor de... Y aquí está su amiguita, amigotota, bueno, amiguita por el tamaño. ¿De quién? Ah, la musiquita. Como la brisa Lo envuelve todo, lo envuelve todo, así tu amor me envuelve a mí. Es tan profundo lo que yo siento. Lo que me lleva a estar en ti, ahora mi vida, tiene sentido. Mi gran anhelo de eternidad. Es tu amor, mi Dios, lo que me lleva a proclamar a todo hombre que no sabe amar tu palabra de vida y de verdad. Y damos gracias al Señor por todos los beneficios recibidos y aquí estamos nuevamente dándole la gloria al Señor en advertencias del Más allá de la iglesia contemporánea del Padre Arnold Renz. Y dice Padre Arnold Renz, en la página, para los que ya tienen su librito y lo están siguiendo, en la página 279. Verdi Garandiu, así se llamaba. Ese sacerdote depravado había vivido en un pueblo de los Pirineos en el siglo VII. Lo que sabemos sobre su existencia lo tuvo que declarar el 5 de abril de 1978 en el transcurso del exorcismo, cuya relación aquí se transcribe. Un sacerdote depravado previene contra el infierno declaraciones del demonio sacerdotal Verdi Garandiu. O sea, ya es un demonio sacerdotal, o sea, que el sacerdote pues no se salvó, ¿verdad? Entonces, el exorcista reverendo Padre Ernest Fischer, antes misionero, Gozau Suiza, Verdi Garandiu, la mayoría purísima, el demonio humano. Después del exorcismo leónico, fórmula del exorcismo recomendada en general por el Papa León XIII y numerosas oraciones, se hizo oír el demonio de una forma completamente inequívoca, por lo que fue conjurado a decir solamente lo que Dios, por medio de la Santa Virgen, le ordenaba decir en el día de su fiesta. Aquí hay un pie de página que dice que en el año 1975, después de la primera comprobación de la posición expiatoria de la mujer por un conocido exorcista, se hizo oír Verdi Garandiu como sacerdote condenado del siglo VII proveniente de los Pirineos. Verdi Garandiu. El que tenemos ahí en la grabación, porque no hice lo que tenía que hacer. Sí, mi padre Verdi. Y solamente eso. La fiesta de la Anunciación de María había sido retrasada hasta el 5 de abril de 1978. Y dice, ese sacerdote condenado, tiene que hablar. Tienes que hablar en honor de Dios y para la salvación de las almas, te lo ordena San Vicente Ferrer, el gran cazador de almas que te ha arrancado tantas. No, a mí no, sino al viejo. Ríe irónicamente. Se las ha arrancado al infierno, gracias a su celo por las almas, dice el exorcista. Y él responde, el enemigo. Yo solamente soy, bueno, este demonio. Un sacerdote en el infierno. Yo solamente soy uno entre muchos. Yo soy un miserable entre muchos. Levanta la voz. Hay que ver los disparates que he hecho. Hay que ver la vida dudosa que he llevado. ¿Por qué no he sido un sacerdote como los quieren los de ahí arriba? ¿Por qué no he correspondido a su misericordia? ¿Por qué he emprendido la vida sacerdotal? Habla con una voz fuerte y llorando desesperadamente. Teniendo en cuenta que no era capaz o que por lo menos no me mostré capaz en toda su exención de cumplir con este cargo tan pesado y de tanta responsabilidad. Llora desesperadamente. Di la verdad, Verdigaran Dieu, en nombre de Jesucristo y todo en honor de Dios. He pecado por malos ejemplos. He dado malos ejemplos, como ahora dan malos ejemplos miles de sacerdotes. Ya entonces, respira fatigosamente. No he dado una buena enseñanza de la religión. Di la verdad, Verdigaran Dieu, solamente la verdad en nombre de Jesucristo. Reprobado por indolencia. Yo he mirado más hacia las faldas que hacia los mandamientos de Dios. He sido condenado por indolente. Él de ahí arriba ha dicho en mi caso textualmente, quiero escupirte de mi boca porque no eres ni caliente ni frío. Habla, Verdigaran Dieu, en honor de Dios. Di todo lo que tienes que decir sobre tu vida. En mi juventud todavía era bueno. Entonces, grita amargamente. Todavía vivía en gracia. Llora desesperadamente. Pero después me convertí en un indolente. He abandonado el camino de la virtud y ya no he correspondido a la gracia. Desde luego, al principio he confesado de vez en cuando. He querido retroceder más de una vez. He querido retroceder y luchar contra mis grandes faltas. Con voz muy fuerte. Pero, di la verdad en nombre de Jesucristo. En honor de Dios, solamente la verdad. Pero ya no lo pude conseguir. Porque había rezado demasiado poco. No he correspondido lo suficiente a la voz de la clemencia. Como se dice corrientemente, era indolente. Es decir, que ya casi era frío. Habría que ser ardiente y caliente. Y entonces no les iría a los sacerdotes como me ha ido a mí. Pero ahora tenéis a miles y hasta cientos de miles de sacerdotes que lo mismo que yo son indolentes. Y ya no, grita. Di la verdad en nombre de la Santísima Trinidad. Corresponden a la voz de clemencia. A esos les irá mejor que a mí si no se convierten y no admiten el fuego del Espíritu Santo y lo hacen actuar en sí mismos. A mí, Berdín, no me va bien en el infierno. Si pudiera, no quisiera haber vivido. Y sobre todo, puesto que he vivido, quisiera poder volver y cumplir mejor con mi misión. ¿Cómo quisiera poder volver y cumplir mejor con mi misión? ¿Cómo estaría dispuesto a estar de rodillas día y noche y rezar día y noche al de ahí arriba? Y pedir misericordia. Invocaría a todos los ángeles y santos para que me ayudasen, para que no volviese a ir por el camino de la perdición. Pero ya no puedo volver atrás, no puedo volver atrás, grita en una voz conmovedora. Estoy condenado. Cristo dio el ejemplo de la moderación. Los sacerdotes no saben lo que significa estar condenado. No saben lo que es el infierno. Con una voz desesperada. Casi la totalidad sigue en el momento actual el camino de la menor resistencia. Creen que les tiene que ir bien, que tienen que gozar de la vida todo lo que se puede gozar. Creen que ya no se puede modificar nada en eso de la humanización, del modernismo, ni en eso que se llama ir con el tiempo. Sus superiores, los cardenales, los obispos y los abades, tampoco les dan mejor ejemplo. ¿O es que viven ante las pobres mesas con estos escasos manjares, como lo ha hecho Cristo? Desde luego, como se indica en la Biblia, Cristo también ha estado en ciertas ocasiones sentado ante mesas opulentas y ha comido. De la verdad y solamente la verdad, en el nombre de Jesucristo. Cristo lo ha hecho por amor al prójimo, pero nunca ha tomado mucho. Y eso sin hablar de los tiempos en que no ha asistido a ninguna festividad. Cristo ha ayunado mucho, mucho más de lo que se cree. La Sagrada Familia y los apóstoles han ayunado mucho. Sin eso no hubieran recibido esas gracias extraordinarias. Quiero decir que Cristo ya tenía en sí mismo la totalidad de las gracias. No hubiera tenido ya necesidad de solicitar para sí esas gracias por medio de las oraciones. Era la gracia y la luz en persona, pero tenía que dar el ejemplo de la moderación a los apóstoles y a toda la humanidad y especialmente, con voz alta, al Papa y a los cardenales, a los pobispos, a los abades y a los sacerdotes. Ha dado el ejemplo de una manera verdaderamente ejemplar. ¿De qué has servido? Ahora la mayor parte del clero está sentada nuevamente ante mesas opulentas, con postre, vino y todo lo demás. Frecuentemente se regalan mucho más de lo que les convendría para su salud. Creen que eso corresponde a la forma de vivir cuando se ocupa un cargo superior. Las cocineras de estas superioridades eclesiásticas y de ciertos sacerdotes creen con buena voluntad que hay que presentar en la mesa esto o aquello porque corresponde a alto cargo. Pero se olvidan de que esto no corresponde a la imitación de Cristo. Sería mejor para estas cocineras si hiciesen notar a los cardenales, obispos, abades y sacerdotes que Cristo les ha dado el ejemplo de la pobreza y de la virtud. El de ahí arriba, pues hacia arriba, quiere que se siga la imitación de Cristo. Lo que sucede hoy es todo menos la imitación de Cristo. Eso es ostentación, glotonería y lujo hasta llegar al pecado. El pecado no empieza donde se realiza. El pecado comienza donde ya no se aprende a renunciar o cuando no se practica la renuncia. El pecado comienza, va donde el hombre pudiera renunciar, pero no lo realiza. No quiero decir que el pecado propiamente dicho comience entonces, pero el camino del pecado comienza allá donde se practica la renuncia, donde no se hacen sacrificios y donde se sigue el camino de la menor resistencia. Desde aquí, el camino hasta el primer pecado no es demasiado largo, porque nosotros los de ahí abajo tenemos un gran poder. Hacemos siempre todo lo que podemos. Hasta nosotros, los demonios humanos, se nos enseña a coger a los hombres donde mejor se les puede coger. Qué terrible. Estos son los espíritus aberrantes, yo creo que va a ser terrible. Di la verdad en nombre de Cristo, solamente la verdad. Los escalones de la defección. Nosotros tenemos un juego fácil cuando alguien no ha seguido correcta y perfectamente el camino de Cristo. El camino de la pobreza y el camino de la virtud. El camino de la oración, de la cruz, de la renuncia y del sacrificio. Si solamente deja de hacer uno de ellos o lo descuida, intentamos cogerlo por esta parte débil. Aunque no sea nada más que un hilo de su vestido, ya eso es un hilo. Con el tiempo podemos envenenar todo su traje. Se queja. No quiero hablar más, no quiero hablar más. Dinos la verdad. Verdi Garandio. En honor de Dios sobre tu vida, sobre la vida del sacerdote, como debe ser, di la verdad en honor de Dios. La situación de mi sacerdocio fue la siguiente. Desde luego yo creía entonces tener la vocación. Tenía la intención de ser un buen sacerdote. Pero hay que tener en cuenta que un sacerdote se encuentra en mayor peligro que un laico de ser seducido por los de ahí abajo. Más que un laico, los demonios andan detrás. Pues que si cae un sacerdote, cae mucha gente. Y esas almas que le correspondían a él, quizá no se puedan algunas salvar. Quién sabe. Bueno, los del infierno. Desde luego, los laicos también están en peligro. Sobre todo si se trata de las más privilegiadas o se trata de personas que ocupan un cargo importante. Pero como el sacerdote tiene una consagración muy alta, por lo tanto nos puede dañar enormemente a los de ahí abajo. Le atacamos con mayores fuerzas. Eso también me sucedió a mí. Con una voz penosa y desesperada. Di la verdad, Verdi. Solamente la verdad. En nombre de Jesucristo. En honor de Dios. Descuido de las oraciones. Pensaba, ahora ya soy sacerdote. He conseguido mi propósito. Al principio puede decirse que he cumplido bien con mis obligaciones sacerdotales. Pero de pronto me resultó demasiado monótono. Empecé por descuidar la oración del celibato. Al principio no he rezado ya toda la oración. Poco a poco, cuando había tenido un día muy ocupado, o que por lo menos a mí me parecía, no he rezado toda la oración o la he aplazado. Y de pronto, la cuestión había llegado a, no quiero hablar más. Di la verdad en nombre de Jesucristo. En honor de Dios. Di la verdad sobre tu vida para que sirva de advertencia a los sacerdotes. Llegué a un punto en que pensé, ah, esas oraciones tan aburridas del breviario. Me quitan muchísimo tiempo. Pero hubiera sido mejor que no hubiera pensado en eso. Porque con una voz desgraciada, al no rezar la oración del breviario, fue mi perdición. Cuando dejé de rezarlo, fui cayendo sucesivamente en el pecado. Pero cuando caí en el pecado de la deshonestidad, como es natural, ya no he leído la misa de con devoción. Y sigo toda una cadena de, a ver, sigo toda, sigo toda una cadena de reacciones. Una cadena de reacciones. Cuando ya no leía la misa con devoción, ya no estaba en estado de gracia. Toda la Biblia y todo lo que en ella se dice era un reproche para mí. También una advertencia para mí. Los diez mandamientos porque en el verdadero sentido ya no vivía según ellos. Porque había sido para mí una advertencia tampoco que realizar la enseñanza de los niños bienes, y en toda su profundidad. ¿Cómo hubiera podido instruirlo sobre lo bueno si ya no seguía yo ese camino? Por eso tengo que decir, pero no quiero hablar. Continuaremos el día de mañana, si Dios nos da licencia. Tremendo el Padrecito Verdí, ¿eh? Y no el que tenemos ahí que habla es otro Padrecito. Órale. ¿Cómo ve? ¿No es Verdí? No, pero la experiencia es tremenda, ¿eh? Dice. Dios es amor. Es amor. Aleluya. Dios mío, ven en mi auxilio. Señora, te prisa en socorrer. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Rece con devoción subverdezco. Rece con devoción subbrevia. Así es. Que le va a venir el diablo. Pero fíjense también los demonios humanos, como Judas Iscariote, que ya lo oímos, y este sacerdote. Sacerdote de 1700. Ay, Jesús. Y sí, es que se enfría uno de, se aparta uno de la oración. Se enfría. Decía en una revelación hace poquito, la vocación sacerdotal que se confía en la Santísima Virgen María va a perdurar. Y yo lo digo desde el noviciado, ¿no? Con todo y todo, imagínense. Pero siempre, siempre que se confía en la Virgen, y así lo hemos aprendido también de los grandes santos, y cheques y sus seminaristas, sus monjitas, rezan su rosario. Y para nosotros, pues, una quinta, ¿verdad? Una quintina, no, son cuatro. Una cuarta parte del rosario, pero si se puede hacer más, sí, entonces, pues, eso es un camino seguro de perseverancia. Enfría, Señor, mi boca, Señor, reduce mi brasa. Dame como te lo pido, concordia de cuerpo y alma. Frente al perverso oleaje, ponme costado de gracia. Dame como te lo pido, concordia de cuerpo y alma. Señor, mitiga mi angustia, remite, Señor, mi ansia. Dame como te lo clamo, concordia de cuerpo y alma. No dejes que los sentidos me rindan en la batalla. Señor, Señor, no me niegues, concordia de cuerpo y alma. Amén. Un detalle que también este sacerdote demonio, en esta idea de después de la Revolución Francesa que platicaba Padre George Jr., el modernismo. O sea, cuánto daño ha hecho, y la Virgen lo decía, ¿no? Es, el modernismo es el conjunto de todas las herejías de los dos mil años. Y lo oíamos también hoy. Que Dios nos guarde de esto. Que tus fieles, Señor, te aclamen al entrar en tu morada. Salmo 131. Señor, perdón. Promesas a la casa de David. Señor, ten en cuenta a David todos sus afanes, como juró al Señor e hizo voto al fuerte de Jacob. No entraré bajo el techo de mi casa, no subiré al lecho de mi descanso, no daré sueño a mis ojos, ni reposo a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. Oímos que estaba en Nefrata. La encontramos en el soto de Har. Entremos en su morada, postremos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. Que tus sacerdotes se vistan de gala, que tus fieles te aclamen por amor a tu siervo David, no niegues audiencia a tu ungido. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tus fieles, Señor, te aclamen al entrar en tu morada. El Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Salmo 131, segunda parte. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de tu linaje pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño, también sus hijos por siempre se sentarán sobre tu trono. Porque el Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre, aquí viviré porque la deseo. Bendeciré sus provisiones, a sus pobres los saciaré de pan. Vestiré a sus sacerdotes de gala, y sus fieles aclamarán con vítores. Haré germinar el vigor de David, enciendo una lámpara para mi ungido. A sus enemigos los vestiré de ignominia, sobre él brillará mi diadema. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Antipa una tercera, el Señor le dio el poder, el honor y el reino, y todos los pueblos le servirán. Cántico del juicio de Dios, Apocalipsis. Gracias te damos, Señor Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las naciones, llegó tu cólera, y el tiempo de que se han juzgado los muertos, de dar el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acosador de nuestros hermanos, el que los acosaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio que dieron. No amaron tanto su vida que temieron la muerte, por esto está de alegres cielos, y los que moráis en sus tiendas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor le dio el poder, el rol y el reino, y todos los pueblos le servirán. Lectura breve. Primera de Pedro, capítulo 3. Procura todos tener un mismo pensar y un mismo sentir, con afecto fraternal, con ternura, con humildad. No devolváis mal por mal, o insulto por insulto. Al contrario, responded con una bendición, porque vuestra vocación, mira esto, a heredad una bendición. Respondemos, respondemos a esta de Primera de Pedro. Procura todos tener un mismo pensar y un mismo sentir, monjita. Un mismo pensar y un mismo sentir. Santidad. Pues yo no le comprendo, yo no creo que esto, yo no creo. Bueno, 36 años de sacerdote, 36 años de estudio. Nos alimentó el Señor con flor de harina. Nos alimentó el Señor con flor de harina. Nos sació con miel silvestre. Con flor de harina. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Nos alimentó el Señor con flor de harina. El Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Proclama mi alma a la grandeza del Señor. Se alegra a mi Espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa los soberanos de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su sierva acordándose de su misericordia. Como lo habían prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Presentamos nuestras súplicas a nuestro Padre Dios diciendo, Señor refugio nuestro, escúchanos. Bendito seas, Señor, que nos has llamado a tu santa iglesia. Haz que seamos fieles a esta dignación de tu amor. Señor refugio nuestro, escúchanos. Tú ya has encomendado al Papa Francisco la preocupación por todas las iglesias. Concedle una fe inquebrantable, una esperanza viva y una caridad solicita. Señor refugio nuestro, escúchanos. Da a los pecadores la conversión a los que caen fortaleza y concede a todos la penitencia y la salvación. Señor refugio nuestro, escúchanos. Porque quisiste habitar en un país extranjero, acuérdate de los que ya viven lejos de su familia y de su patria. Señor refugio nuestro, escúchanos. A todos los difuntos que esperaron en ti, concedeles el eterno descanso. Señor refugio nuestro, escúchanos. Y así vamos a incluir a Rosita Guerra, tenemos a Sergio Robalcaba, también tenemos a Elizabeth Elías Flores, Rosita Guerrero, tenemos a Luisa Bonce, Isabel Sánchez López, Mari Delgado, Laura Viviana Palacios Obando, tenemos a Liria Garcés, también por acá. Las intenciones y necesidades de Isabel Sánchez López, Elodia González, Pati Galicia, tenemos a Liria Garcés Ramírez, Juan Almanza Fantoyo, Chullis Codines, Noelia Santos, tenemos por aquí a Pati Galicia. Tenemos las intenciones de María Elena Márquez, Liliana Margarita Carreazo Morales. Tenemos a García, tenemos por acá a Ismaela Beltrán, Chío López, por todas sus intenciones y necesidades, Carci López, también por todas sus necesidades e intenciones. Y vamos a incluir las intenciones de Sonia Jiménez de Sacramento, Marisela López de Denver. Tenemos las intenciones y necesidades de cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación, como Guadalupe Bañales, Consuelo Villegas Ornelas, Jani Elena, Emanuel Estrada y Nena Villa. Señor Refugio Nuestro, escúchanos. Bien, pues concluimos diciendo, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y liberarnos del mal. Gracias a todos nuestros hermanos de los distintos lugares donde nos siguen, Perú, Argentina, Colombia, Honduras. Gracias. Y los demás que me faltan. Papá Dios Todopoderoso, te damos gracias por el día que termina e imploramos tu clemencia. Perú, para que nos perdones subvenignamente todas las faltas que, por la fragilidad de la condición humana, en él hayamos cometido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y ahora, ¿quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. Que la bendición sea con vosotros, que la bendición, que la bendición sea con vosotros, que la bendición sea con vosotros. Que la bendición, que la bendición sea con vosotros. Porque Dios es amor. Y te ama. Esto fue. Dina vida. Con el poder del Espíritu Santo. Disfruta al máximo este día. Y recuerda, de corazón a corazón, del corazón de Jesús y del corazón de María, Dios es amor y te ama. ¡Buen día! Díname.